Con la campaña No Caiga en la Trampa, liderada por la Oficina de Pasaportes de Santander, la entidad busca que las personas interesadas en iniciar el trámite no sean víctimas de estafa por parte de algunos supuestos tramitadores que les están enviando un link falso para agendar la cita y pagar el costo de la estampilla. Efectivamente, eso no llega a la gobernación de Santander ni respectivamente a la Cancillería, sino que están siendo estafados. Entonces, la alerta es para que los usuarios que lo hacen a través de las plataformas verifiquen muy bien los links que son de la gobernación de Santander o Cancillería respectivamente. Esta medida se toma ante la denuncia de varias personas que han reportado a la Oficina de Pasaportes de Santander la estafa de la que han sido víctimas. Por eso se advierte que si por alguna razón les direcciona a otra plataforma bancaria o pago virtual diferente a Pace2Pay, que es la oficial, deben estar alertas porque se trata de una estafa.